que lo que mi gente sea nuevamente bienvenidos a trucho tv y hoy mi gente tenemos una entrevista súper especial mi gente porque tenemos a una persona muy carismática y querida para el pueblo aquí sentado en trucho tv señores tenemos a luisito gas el mejor que lo que es hermanito como te sientes aquí en la cabina muy alegre me siento bien que mi hermano me me para traerte aquí a la cabina no nos alegramos de tener que también cuéntanos de ti dime luisito aunque lo me siento bien me siento orgulloso de ustedes hace meses ese entrevista y ha salido papá dios es que yo le crea algo luisito o sea que todo el mundo te conoce a ti en los minas si ser una figura pública se entiende de dónde viene ese nombre de luisito a quien te lo puso el prm el prm porque todo el mundo me dice si togar si togar no así no es mi nombre citó y vamos por esto visitó gas porque tú tu amigo de francés o que no pues pero hombre porque tiene amigos de alguien que trabaja con el de francés y gas sí ok entonces y como ya me gustas en en como impara de como me gustan los negocios de de planta o que te gusta los negocios planta de gas y eso trabaja con el gas y no 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 se me inspiración es aunque esa inspiración tú piensa algún día trabajar es bueno me gusta m es un proyecto y me sí y me sí a mí me gusta trabajar mucho en mi inspiración es de entonces aspiraciones sobre plantas de gas y eso sí porque me mutan y saca la loto o algo que está trabajando no 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 pero pero cuando tú te saca tú sabes algo como tuyo yo te lo sabe todo primero de una vez desde la visita a mí me dicen que tú has hecho vida política hay más de eso en mi vida política yo me ha hecho muy 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 exigioso que el aporte me ayude porque a la política el joven emprendedor un hombre político un hombre con la ayuda más en política lo joven o como le digo a ver tico santana el diputado como como no tenía sacamiento con el tico santana ese mi diputado y va como cinco los tíos yo el ahora síndico como síndico cada mal no me vendí mento mente 24 activo activo con el apoyo de los sitios a seguir que todo iba a ser elegido como esa muerte explícame yo va a ser regidor por la candidatura de 2024 porque estoy apoyando que y ponen a vía de adentro a veces la elige o ponen a la vicollada la caravana eso que quiero el hombre está activo levanta la caravana si tú vas a participar pero el hombre vino de blanco y todo si no no yo quiero preguntar que lo vemos de blanco tú eres un hombre que siempre viste elegante siempre está vestido a la moda de donde tú saca para tu vestirte así pero yo he visto de esos carnales que están a ella de europa de la ansia oportuno tú eres de europa nacional y trabaja el calama y como tú consigues eso dime y como tú consigues eso francis a través de eso yo veré el ser humano yo tengo una personalidad si yo mi gente que yo he visto galán si hace no hay tigana como uno flow bien bacán lo traje mío lo traje mío es sara que mckenblaine sarah el trabajante si yo lo compré en blue mall cuesta un traje de eso con cuesta un conjunto entero cuesta mente en 20 mil pesos 20 mil pesos como 20 mil pesos verdad que así más o menos en que tú estás trabajando necesito yo trabajo encargado de la juventud ahora mismo porque yo tengo un un una presidencia que a mí me ayuda a la compa la a la político interno ok tú tienes accesibilidad accesible con lo político si a mí me gusta vestir bien galán como gori moya por rigor gori moya y mi hermano diputado de la subvención de ella de la 17 su ámbito pero él no tan sólo tiene ese cambiamiento con lo político también con los artistas la de tu relación con los artistas tengo una vela un saludo vamos un saludo a mi código mi hermano lo ayuda ayude estamos proyectando que ahora mismo me gusta todo lo artista albano como como tipo de secretos secretos y en este secrero secretos más albano le voy a enseñar de nosotros me gusta la canción como secreto como no se la para usar la para y donde en acercamiento con alguno de ellos con más o menos con el alfa en mi hermano en mi hermano hermano salud para el evento que va a estar ahora para el dominio yo voy a tallar la una apoyando al alfa un saludo a arroyo y un saludo a actuar la actual mundo me sigue en internet ok es un hermano medio en el agua daño a nadie para el ciego mi hermano tu vida política y cuáles son qué es lo que tú tienes pensado para tu ayudar a la comunidad a mi a mí me gusta ayudar con muchos a los ancianos que no tienen casas ok a la casa que tienen vamos que le falta construcción una construcción una calle es que ha hecho un asfalto yo lo hago porque a mí me gusta ayuda la gente y yo me ha salido vídeo medio para adelante como dicen en navidad ahora o que de reyes bajé la lila y un panamí ver rico ha salido a él y dijo lo mucho de los días del país medio por ese camión y otro paralela que y regalarte juguete y siempre adiós y siempre adiós yo lo me ayuda hacia dios que yo me ayuda y me echa para adelante porque a mí me gusta ayudar lente ok ok cuando usted decidiste a ser político y que te inspiro a tira por a que te inspiro a meterte a político cuéntanos de eso mira me me pidió espiro yo estaba misma mira son tormenta o que son hasta el perro blanco si hay ya tú sabes el único morador a tu es si yo soy en mi familia algunos de mis papás son blancos de lugar de mi papá son blancos que perfectamente ahora a mí me gusta no me gusta el puede el pd engaña a uno te gustan que sean claro que que ayuden al pueblo alguna del pueblo del pueblo o como que te gusta ayudar el pueblo luisito y tú que tienes tú tienes prácticamente tú estás ayudando el tema del pueblo y son cuántos seguidores ya tú tienen entrada bueno yo tengo como 100 seguidores 500 seguidores y a veces dolor ya mi hermano es la de su adiós qué secreto lo tiene al agua y ok lo lo me da mi apoyen y también puede comentar a tu caravana ellos próximamente yo estoy haciendo lo posible para el 24 ahora para los 24 quieran que me apoyen todos los jóvenes para tirar más regidor entonces a mí me gusta como te digo a mí me gustan yo una gente enferma en la calle pidiendo jodiendo chiquito en la venezuela ok yo para comiendo a mi integrin en andré carne el dial ok 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 yo me paraba sitio y me dicen citó necesito la ayuda tuya no no le para nada me mandí yo no comí yo le digo porque tenga siempre se pongo lo que a mí me gusta ayudar el prómimo el prójimo luisito necesito como dice dios si a ti te gusta yo sé que te gusta ayudar y todo eso que se te nota que tú haría ya si tú ganas y tú sin ganar te gusta ayudar que tú harías y tú ganas bueno yo gano yo gano la candidatura y yo lo permite a mí me gusta es la capa a la sala a la sala capitular capitular lo primero que va a ser de entrar a la mano vértigo como síndico el chico permíteme hacer la calle a la calle a los pobres ok ese que tú vas regla todo hoyo de santo domingo este permíteme sale la calle al pueblo dominicano a mi barrio ok bajar a barquita a la marconcito prometele una ayuda familiar a la gente pobre en navidad tener tener sus cenas de tía y toda la vaina bajando los camiones para allá todo a luisito ga y hacer una unión familiar al pobre y hacer una una comodidad social unas un boqueta a la gente pobre al pueblo dominicano una una cárcel una calle cerrada como yo yo no tenía impresiones ok como medía como medía como medía el pueblo dominica hasta amaneca el 24 de la educación ahora no de eso dime cómo te ayudaría la educación y eso siendo síndico y eso la educación en la educación me ha tratado bien en la ocasión ahora mismo está fuerte la economía del poder está fuerte que pasa es que había de él ahora mismo tiene como contrata este país mucha deuda como la mejora ni no me tiene este dato que tú opinas sobre los políticos corruptos bueno mira ya la ley ya la ley ok él tenía tantos millones tantos millones que él no quería fluir y ahora está preso el hermano de danilo de danilo de danilo y cuántos millones de agarrar y él no compró todos los todos todos los la cosa del segundo oye pero el motorista cambia el mofo le fue porque junto estaba el peje oye pero también lo hiciste yo tengo entendido que tú tienes relaciones con personas ricas con príncipes háblame de tu relación con el príncipe cariño con el príncipe cariño tengo muchas relaciones porque cariño me ayuda mucho cariño me ayuda mucho y me gustan fluir como cariño ayuda gente cariño hay nadie para mí me ha dicho a mí más pago que chica en el helicóptero que tengo con el ruta y tú no sentiste miedo con otra subida el helicóptero es humilde ok ya dice cariño me ha dicho a mí vamos a votar el sitio y él abajo en el avión en san juan en puerto plata en todo el avión a comer chicharrones bajando de un avión y tú no y tú no ha salido con cariño del país bueno te digo la verdad yo estoy haciendo el intento para trabajar eso y estoy haciendo el intento que importó me de una visa diplomática para europa paña valercelona a su sitio que voy porque me gusta trabajar mucho y que todavía cuando tú llegue a europa dime cuéntame cuáles son tus planes políticos en europa mira juntamos un ente tú dos de europa y hace un proyecto político para el pueblo para el pueblo juntándome un chamaquito joven y que están influyentes verdad que se dice influyente y que todavía con ellos dime cuéntame comunidad de no sé qué tal la presidencia ni nadie no se está ahí ahora mismo día y no sea asistente de viña del ajá ella mucha muchas veces me ha ayudado y me gusta ella trabaja mucho por la por la vía del ok hay muchos países y me ha dicho a mí y si tú me gusta trabajar donde tú caminaste mucho en la campaña de abinader mira dime cuéntame tu historia dime te voy a hacer la verdad dímelo yo trabaja en las historias de puerto mejía que en 2015 ok 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 tú fuiste parte de la campaña de de hipólito si lo tuyo este en el blanco no más yo trabajé yo trabajé yo trabajé en las proyectores del perro de miguel valga y puerto mejía y puerto mejía y puerto mejía andy pólito también sub estaba en apogeo en el perro de miguel valga al tracción o no no fuimos para el parra de para el prm había de él formal e importó informado el perro el prm claro ok ok también estamos hablando de historia de la política el hombre está muy es muy culto de eso el tema muy política entonces a cosas se necesita un efectivo para eso si quien te suministra de cuatro de tu fortuna poco tiene que tu cuarto yo tengo un padrino ok yo tengo un padrino a través de ese ente dura yo tengo un padrino me ayuda mucho él se llama juan mejía juan mejía juan mejía es lo tuyo full lo que tú digas mientos hijo de hijo de caloría mejía mis mi hermana querida e escaldese de que el lado ok 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 no te digo para que el lado acento a hacer la campaña a ella ayudará no a toda la comunidad interna la juventud yo he ayudado porque a mí me gusta la política ok y tú también el partido de cuánto son tu ingreso más o menos ahora mismo yo no digo eso eso es un secreto secreto de estado ay 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 a mí me gusta trabajar en la comunidad ahora yo digo vamos a trabajar en la campaña yo informe a los poliches la chaqueta lo abrigo y todo como descubre está trabaja mucho que pasa es él es humilde ok de la mente solamente dios dios sabe como me crió y como la 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 humildad y la educación y yo me levanto yo le pido a dios ya yo me levanto y él estaba pidiendo y él estaba pidiendo a dios te le estaba pidiendo a dios dios me está diciendo a mi tía tan político y dios me dijo eso fue un llamado entonces un llamado del señor que te dio mete mete de la política el señor te mando mente de la política yo me metí en política la primera vez mi familia me dijeron son todos los políticos y familias que les sabe después me tratan político me pegué dispuesto y hay medio el peligro ok ok bueno ya vamos a hablar ya que está hablando de juventud y todo eso vamos a hablar un ching de música hoy hablamos de que tiene relación con muchos altitas y sabemos que tiene relación con el alfa háblame de la alfa y de cuántas boletas porque te dieron el alfa el alfa ahora mismo una gente de la alfa mar espinal mi hermano que dio el mar mi papá el dueño de mi integridad más famosa la venezuela yo no me han seguido cinco toquillas y se daría un par de gente y me quedaron una o que hice la tuya con la que tú vas y si por eso un tiempo un tiempo que a la sociedad de los artistas me quieren no sé yo veo porque este sobre todo el mundo y eso es dios solo cobra dios hace la obra en mí como yo me tanto y como yo me importa una pregunta mi hermanito ya que tú dices que tuvo ha estado el mister green con el alfa y eso ya te ha soltado la boleta ya para que le entregue y todo eso de porque le dieron cinco tú me dices le dieron cinco boletas y él se quedó con una y él la regaló ok ahora cuál es tu relación con el dueño míster green ahora son un dueño míster green hoy a la zona de mí estaba pobre y yo me no tenía relación o no nadie un agénico digo cuánto sorte con todos los tigres que tienen bicoteca con junio el padre de ok hermanos en 10 el dueño de 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 ética ok a partir un hombre que anda en bicoteca tú sabes sobre la santa y todo eso es de la santa la pompa semilla la pomposa también era un show de roche no hay no pero vea que tú opinas del caso de roche lo que está pasando el caso de roche es vamos a ver si yo no más y cantamos el caso de roche es ande él salga sacó una canción o algo va a ser porque no es un hombre bueno y humilde y tú crees que era inocente bueno lo hecho humilde y 200 pues yo no sé lo que a lo encontraron y prueba y prueba ok ok mi gente estuvimos aquí con luís y toca un hombre comunitario del pueblo entiende este es un personaje de los minas que todo el mundo lo quiere sí hablo en su vida grande de tu intercambar que la gente se sitúa 28 visitó a 28 el mejor que lo aplica que la pone ande bien vestido no ando sucio el hombre que temprano bonito siempre bonito y la gente cree y si lo como la gente cree que uno anda sucio anda un un gama habituando piedra sin político y 5 y no soy corrupto oye yo quiero que tú te pidas nuestro programa quería que se suscriban a nuestro canal y que le escucha este vez el mejor al aquí al lado de y el reférico el mejor se lo dejo ahora se lo dejo aquí y si toga trucho ya tú sabes mi gente deben a la campanita y suscríbanse esto fue el trucho te ve y y y y y y y